Bueno, muy contentos e informales, ya hemos pasado más de 730 mil personas registradas en todo el país y realmente muy contentos, creemos que la demanda de la población es muy importante y convocamos a seguir inscribiéndose, tenemos que llegar pues a por lo menos a un millón 500 mil durante el próximo mes para que ya tengamos una excelente base de datos para arrancar con el SUS el próximo primero de marzo. Más de 730 mil personas se registraron hasta la fecha al Sistema Único de Salud. El Ministerio de Salud prevé llegar a más de un millón de registrados hasta el mes de febrero. Además señalaron que el registro será de forma permanente. Así es, estamos muy contentos también por eso, son actividades específicas que van a ser los establecimientos, en este caso puestos de salud, establecimientos, son los centros vecinales también que tenemos en la Ciudad del Alto, tenemos centros de salud con camas, salud sin camas y tenemos los centros integrales que van a brindar estas prestaciones a la población en general, que es la mayor cantidad de patologías que se presentan en los establecimientos de primer nivel. ¿Cómo arrancamos a partir del primero de marzo? Bueno, es una atención regular, vamos a atender a la persona que demande por estas enfermedades que están ya ahora registradas, como en primer nivel, la población se va a atender sin mayor complicación. Asimismo, más de 7 mil profesionales se registraron en la página web del ministerio para poder acceder al Sistema Único de Salud, mientras el ministerio realizará la evaluación de los currículums de los profesionales hasta mediados del mes de febrero. Bueno, también estamos muy contentos, ya tenemos más de 7 mil personas registradas entre médicos especialistas, médicos generales, enfermeras, bioquímicos, trabajadores sociales, psicólogos y también tenemos la gente que hace fisioterapia también. Esta base de datos está abierta, como decíamos, hemos convocado a médicos bolivianos que trabajan en extranjero para ser parte del Sistema Único de Salud. Nuestro país los necesita ahora, les convocamos ahora para responder a la patria que les ha formado y les ha educado, ahora necesitamos el apoyo de ellos, a los médicos bolivianos que están trabajando en México, en Estados Unidos, en Brasil, Argentina, convocarlos ahora tienen la opción de trabajar por el país y como corresponde.